La Ribera Ay, es que me acuerdo de esa fiesta en Villamota Bajo esa luna grandota del occidente Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Cuando en el rancho del viejito don Vicente Había un olor a aguas dientes y cañeado Ay, cuando mi viejo que Dios lo tenga en el cielo Se movía como un pañuelo bien agitado Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Cuando el canto se mezclaba con el humo Con el humo de las velas Que bailaban Ay, se iban formando como nubes en lo alto Parecían ángeles blancos que no miraban Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Cuando los gallos y las aves mañaneras Competían con su canto en la enramada Ay, todos decían no queremos despedida Porque hay que gozar la vida que pronto se acaba Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña Al son de cumbia, porro, gaita y mapalé De mapalé, es la Ocecaña